Y ahora por fin llegó la sección que habíamos preparado especialmente para nuestro amigo de Bellas Artes. Bueno, esta exposición demuestra que los premiados están premiados por algo y los que no, bueno, no todos, algunos de ellos se lo merecían igual, pero sí que muchos de ellos no lo estaban por la misma razón, porque no se lo merecían. Jóvenes pintores en la Galería La Salina. Nos ha gustado especialmente porque nos ayuda a demostrar las teorías sobre este tipo de técnicas a las que llaman arte. La exposición se divide básicamente en dos partes, los que saben pintar y los que no. Y no os preocupéis porque cuando vayáis a verla no vais a tener ningún problema en diferenciarlas. No nos pueden vender que alguien que pinta un lienzo de rojo sin más o que llena el cuadro de pegotes de pintura negra, por ejemplo, pretenda definirse como artista. Vamos a ver, este tipo de obras están basadas en técnicas que cualquiera puede aprender, tanto si son difíciles o fáciles o si requieren mucho o poco tiempo. La cuestión es que no hay que tener ningún tipo de habilidad especial para poder hacer este tipo de arte. Sin embargo, no podemos decir lo mismo sobre los que pertenecen a la parte de la exposición de los que sí saben pintar, y que curiosamente son los que han sido premiados, porque esta es la primera vez que vemos que los premios se dan a los mejores, no a los peores. Aunque es imposible que a todos nos gusten los mismos, y en ese orden, sí que es verdad que más o menos entre 6 y 7 obras podría haber ganado cualquiera. Nosotros queremos destacar a algunos de los que no ganaron. El cuadro del barco. Estoy segura de que excepto algún caso muy excepcional, ninguno de los que se dedican a los borrones sabría hacer un cuadro tan perfecto como este. Seguramente se justificarían diciendo que es solo un plagio de la realidad, que no tiene ningún tipo de complicación. La traducción es que básicamente, si alguno de ellos intenta hacer algo así, al final el barco parecería una lata tirada al mar. Con mucha suerte. Vamos, que estamos empezando a pensar que todas estas técnicas se han inventado porque ya cada vez hay menos gente con talento, y esto hay que disimularlo de alguna forma. ¿Y cómo? Pues intentando convencer a la gente de que las manchas y los borrones son arte. Y encima lo definen como un arte arriesgado. No os confundáis. Lo arriesgado sería que alguien le encargase un retrato a este tipo de artistas. Miedo me da el resultado.